Hola, bienvenidos al especial de Dimash de Music Fraction. En este especial vas a poder ver las reacciones de la gente en plena ciudad. Buenos Aires, escucha a Dimash. Acompáñame. Su nombre es Dimash Kudai Bergen. Este cantante de 24 años de origen kazajo va abriéndose camino por todo el mundo, atrayendo día a día a miles de seguidores. Es cantautor y multi-instrumentista. Se destaca por su rango vocal en cada interpretación. Su sensibilidad y su nivel escénico deja capturado a todos sus oyentes. Bueno, sin más que decir, vamos al video. Argentina, reacciona Dimash. Dimash Kudai Bergen. ¡Gracias! 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 Elías, te vamos a hacer escuchar un pedacito de una canción y me decís qué opinás. ¿Alguna vez escuchaste hablar de Dimash? Dimash 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 Gente seguimos acá en Zarate haciendo reaccionar a la gente estamos con Guadalupe Bueno, Guadalupe, ¿alguna vez habías escuchado a Dimash? No 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 ¿Qué te pareció? Está buenísima ¿Sí? Bueno, estamos con otra persona ¿Cómo es tu nombre? Daniel Ángeles Ángeles, ¿alguna vez escuchaste hablar de un tal cantante Dimash? No ¿No? No 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 ¿Qué te pareció? ¿Te gustas? Bueno, muchas gracias por tu oración y que tengas buen día. Continuamos aquí por la ciudad buscando gente que quiera reaccionar a la música de Dimash. Miren qué linda la ciudad. Bueno, seguimos acá en la costanera de Zarate. En esta ocasión estamos con... Olga. Andrés. ¿Alguna vez escuchaste hablar de un cantante que se llama Dimash? No. No. Nada de nada. No, nunca lo escuchaste, no sabes nada. Nada. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y? ¿Les gustó? Si les gustó no dejen de comentar Y me dicen si quieren una segunda parte Quiero dejar un agradecimiento Y un saludo A toda la gente que me recibió en la calle Con sus reacciones Muchas gracias Esto fue todo amigos Y nos vemos en la próxima Acá? En mi situación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!